A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver, a estas chicas sí que las he ido. A ver.